Con el motivo de realizar una supervisión ocular sobre los trabajos de la obra del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, implementado por el Gobierno de México, el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelpo Regino Montes, en compañía del Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Chida Pardo, el representante del INPI en el Estado de Oaxaca, Juan José García Ortiz y el coordinador del INPI en Huautla de Jiménez, Melquiades Rosas Blanco, han realizado una visita en la zona alta de la región de la Cañada Oaxaqueña, donde efectuaron un recorrido en el tramo que comunica hacia la cabecera municipal de San Lucas Oquiapan, en la Sierra Mazateca. Durante el recorrido, al que se sumaron los presidentes municipales de San Lucas Oquiapan, San Juan Coatzospan, Huautla de Jiménez y Chiquihuitlán de Benito Juárez, se supervisaron las condiciones del avance de la obra, el estado de los trabajos hidráulicos y las zonas de prevención de deslaves. Esta obra beneficiará a los municipios de San Jerónimo Tecual, San Lucas Oquiapan, Mazatlán Villa de Flores y a sus localidades circunvecinas, y con el asesoramiento técnico y la inspección personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, provee de la oportunidad de empleo temporal a un número de alrededor de 100 personas propias de las comunidades indígenas aledañas, quienes en coordinación con su autoridad municipal y la colaboración del comité de obra integrado por 16 miembros de las comunidades locales quienes fueron nombrados por medio de asamblea, son amparados para la realización de los trabajos de pavimentación, ya que la autoridad municipal, con el aval del comité de obra, son los responsables de la administración y la ejecución directa del recurso federal para la remuneración efectiva de la mano de obra. Gracias.